El nuevo mapa de subregiones tigueras que hemos realizado junto con Daniel Miralles de la UBA y con Alberto Ballestero de Linase. El nuevo mapa está actualizado en sus subregiones, ahora son más, son 26 subregiones en total. Las subregiones están divididas en aquellas que tienen producción permanente y estable, que coinciden con las del viejo mapa, pero también hemos incorporado otra zona del país de forma tal que el mapa actualmente cubre toda la Argentina, desde el sur de Neuquén hasta el norte. El mapa básicamente lo que hace es ordenar la información. A ver, tiene dos funciones principales. Una es, en el momento que se inscriben los cultivares, hay que indicar para qué subregión son recomendados. Entonces se usa para recomendar cultivares. Otro uso que tiene es lo que les acabo de decir, ordena cualquier otra información que tenga que ver con la producción de cultivo. No solamente los cultivares, también podría ser fechas de siembra, requerimiento de fertilización, potencialidad de rendimiento. Todo eso se puede ordenar a través del mapa. El Ministerio de Desarrollo Agrario está trabajando en el programa de análisis de calidad de trigo. Es un programa de análisis de la calidad de cada uno de los productores de manera gratuita. Se hizo ya en la campaña en el 2020-2021, también en el 2021-2022. Y el ministro ha anunciado en la apertura del gobierno de todo trigo, que está arrancando justamente el análisis de calidad de trigo en esta campaña de 2022-2023. Con el INTA tenemos una sacra integrada barro, en la cual justamente se hacen ensayos y análisis de los distintos tipos de trigo. Y donde se han sacado, justamente el año pasado, han salido tres variedades diferentes de trigo adaptadas a distintas cuestiones dentro del territorio gobernador. Nosotros arrancamos en el 2010 a pensar un sistema productivo con una mirada diferente, una mirada más holística. Sin la utilización de insumos químicos y pensando en la regeneración de suelo, de los recursos naturales, de la biodiversidad. Mantener rendimiento, pero con esta mirada de la agroecología, que piensa más en una mirada integral, desde lo productivo, lo ambiental, lo económico, lo social. Eso es lo que, en definitiva, luego de 10 años pudimos ir mostrando los avances, los resultados de la evolución. Y cómo, digamos, hoy tenemos resultados excelentes. Incrementos, digamos, de materia orgánica del suelo. No han caído los rendimientos, lo tenemos medido todos los años. Pero a su vez con una disminución muy importante en los costos de producción. Sobre todo en estos tiempos en donde hay un impacto muy importante hoy de los precios de los agroquímicos. Pensando sobre todo en los fertilizantes químicos. Entonces, tener una alternativa para los productores y que pueda ser útil y que realmente se pueda hacer, creo que es una buena alternativa para que lo escuchen en este evento. Creemos que la agroecología puede tener herramientas para poder, digamos, dar respuesta a estos sistemas productivos que hoy tenemos donde están teniendo cada vez más problemas. Aumento de costos, problemas con degradación de suelo, problemas de cada vez menos cultivos en la rotación. Bueno, y eso está trayendo sus problemas. Y que con la agroecología podemos dar algún tipo de respuesta a estos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!